¿Por qué contamos los hechos sin miedo? www.radioinfoarica.cl Información y noticias Tienen como comprobar que los votos fueron robados ¿Cuáles son los pasos a seguir que tienes tú en este momento para poder impugnar estos votos y que se pasen hacia ti? En este momento estoy contando incluso más menos porque la verdad me gusta tener todos los documentos en mano la información que corresponde Voy a llegar a estos temas con consecuencias como lo dije yo Vamos ahora a contar todos los votos para poder tener un total y compararlos con los resultados oficiales Y yo, por lo personal, yo no me voy a ir a no tener esta casa O sea, en mi caso diría voy a hacer lo que sea para llamar la atención porque esto no puede pasar No puede pasar que la política de la riqueña se han perjudicado los ciudadanos a pie Por primera vez un ciudadano común y corriente independiente contra los partidos políticos luchando de manera limpia se han perjudicado una vez más con el tema del conteo de votos Ahora, ¿cómo ocurre con ser del presidente? Yo no me voy a ir a dar a su acusado Esto se tiene que saber a nivel nacional que aquí se están robando votos y está cambiando mi destino Falta acá un líder Justamente hoy día estamos peleando entre tener un líder y tener una marioneta de un diputado Es injusto que nosotros, habiendo competido de manera limpia desde un principio hemos sido por ser perjudicados y ahora con el tema del conteo También se hemos perjudicado con el tema de una falsa encuesta que publicó el mencionado diputado que jamás fue real Eso también lo tengo en mi página web denunciado Esa empresa nunca se incluyó Hubo con la sede de las personas Eso no se hace Por lo tanto aquí es como, yo diría entre la pelea entre David y Bolívar que son un ciudadano común y corriente y los partidos políticos que siempre en ese equipo se aparatan y se encargan de que ellos se intensen a los ganadores Rodrigo, entonces los pasos a seguir son tratar de impugnar estos 138 votos que te separan de Gerardo Espíndola para poder demostrar que los votos te fueron arrebatados Les voy a informar cualquier actividad que hagamos ahora No tenemos necesidad de inventar nada Estamos donde ocurren los hechos www.radioinfoarica.cl 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 Gracias.